Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Yo les voy a platicar un avance de lo que hemos estado haciendo desde el ACNIC y precisamente desde el último evento que nos vimos en Lima, en Perú. Ha sido un periodo un poco corto, casi cinco meses solamente, con lo cual no quiero extenderme mucho, pero también recalcar algunos de los elementos más relevantes. Les quiero platicar de cuatro aspectos en los que nos hemos estado enfocando y básicamente está por el tema de nuestra función principal, que es la excelencia en la administración de los recursos de numeración de Internet, el fortalecimiento constante de una Internet segura, estable, abierta y en continuo crecimiento, la promoción y el enriquecimiento de un modelo de múltiples actores participativo y bueno de gobernanza de Internet y lo que hemos estado haciendo para mantener estos esfuerzos, que es crear o establecer una estructura interna adecuada para mantener nuestras responsabilidades. La membresía ha crecido de 4.500 miembros aproximadamente que teníamos en mayo a 4.800 miembros recibiendo recursos en este mes de septiembre. Esto representa un incremento cercano al 10%, 300 y tantos nuevos miembros, pero ampliamente impactados, digamos, por las membresías small-micro. Y por primera vez este nivel de membresía, esta categoría, constituye más del 50% del total de nuestros miembros, los pequeños operadores y usuarios finales. Las asignaciones de espacio en los últimos meses, en esta fase 2, obviamente de IPB4, se han comportado de manera más o menos estable, con algunos picos, con algunas incidencias en los últimos meses, digamos, con algunos crecimientos, sobre todo en las asignaciones iniciales a ISPs. Nada todavía significativo, sin embargo, pues ya estamos en la última parte de nuestra fase 2, en los últimos, ya no me atrevería a decir semanas, sino días de la fase 2. Un ligero incremento en las asignaciones a usuarios finales, en las asignaciones adicionales a usuarios finales, pero marginal respecto al total de las asignaciones. La proyección del agotamiento de la fase 2, como les decía, está en sus últimos días, o lo tenemos en sus últimos días, se espera que sea para finales de octubre. Se ha acelerado un poco, como ustedes pueden apreciar, ligeramente la pendiente de las asignaciones con la línea azul. En esta parte de acá se empezó a acelerar en los últimos meses, por lo tanto, se ha modificado y se ha traído al presente más este fin de la fase 2. En nuestro esfuerzo por la promoción del IPv6 y del despliegue IPv6, y por nuestro acercamiento con los clientes, hemos visitado algunas ciudades, algunos países, tenido contacto con algunos de los asociados, que tradicionalmente no asisten a estas reuniones, que tradicionalmente no asisten a los talleres que organizamos, un poco para conocer no solamente sus expectativas, sus requerimientos, sus necesidades, sino también para saber cómo hacer para desplegar IPv6 en sus redes, para apoyarlos con algunas estrategias de despliegue de IPv6. El esfuerzo más reciente fue en Asunción, en Paraguay, donde llevamos a cabo un taller sobre IPv6, del 4 al 6 de agosto. Al día de hoy tenemos aproximadamente 30% de los miembros con IPv6, representa el tráfico de IPv6 en la región, representa el 1%, y este se ha venido incrementando de manera significativa, si bien la base es marginal, es muy pequeña, este se ha venido incrementando de manera significativa en los últimos meses. Teníamos 0.75 en el mes de mayo, con lo cual implica un crecimiento importante en estos últimos meses. Si nos medimos con respecto al global, en cuanto a la capacidad de las redes para transportar IPv6, esta es la gráfica que obtenemos. La línea roja, perdón, uy, volví a hacerlo. Ok. La línea roja, perdón, es la gráfica de las redes que tienen capacidad para transportar IPv6 en América Latina. La línea azul, que se contrapone un poco con una línea amarilla que está por ahí detrás, es, la línea azul es todas las demás regiones excepto la ACNIC. Es decir, estamos ligeramente, no ligeramente, estamos bastante arriba con respecto a otras regiones en cuanto a capacidad de transporte de IPv6. Es decir, la cantidad de ASNs anunciando IPv6 es significativamente mayor que en el resto de las regiones. Es un 27% comparado con casi un 21% en otros lados. Insisto, esto es más que cualquier otra región. Sin embargo, a pesar de que somos significativamente más que otras regiones, esto no se traduce en el absoluto, en el total de los países, en la línea amarilla, porque nuestra, la cantidad de redes en América Latina son cerca del 8 o 9% del total absoluto de redes en el mundo. Por lo tanto, a pesar de esta diferencia significativa, no pintamos tanto en el agregado, en el dato global. Y, bueno, esa es la capacidad de transportar IPv6, pero realmente cuánto IPv6 está circulando en esas redes es otra historia. Y cuántos de los usuarios realmente están utilizando IPv6 es todavía otra historia más compleja. Esta gráfica, que ustedes, perdón, esta tabla que ustedes pueden ver en la pantalla, no es cierto, no la pueden ver. Ahora sí la pueden ver. Bueno. Esta tabla que ustedes ven en la pantalla, muestra los datos de despliegue de IPv6 en la región, según los parámetros de Cisco. Y esto se lo mostraba en mayo del 2015. En general, ha habido una mejora importante, pero menor de casi todos los países, exceptuando los siguientes que les voy a mostrar. Brasil aumentó casi 6.4, 6 puntos, casi 6 puntos y tantos, no actualicé aquí el incremento, pero son más de 6 puntos según la escala que establece Cisco, solamente en estos 5 meses. Es decir, se está acercando a los punteros según la escala que maneja Cisco. Colombia, también sorprendentemente, pasó de tener 17 puntos aproximadamente, a los 23.8 que tenemos hoy según esta escala de Cisco. Sin embargo, a pesar de estos buenos índices en cuanto a la escala de Cisco, y en cuanto a la capacidad de transporte de IPv6 en estos escenes, como pueden apreciar en esta columna de la tabla, lo importante es que los usuarios, al final del día, puedan utilizar IPv6. Y aquí estamos. Y como vemos, aún en los países con mayor desarrollo, con mayor nivel de despliegue en sus redes de IPv6, tenemos muy poca cantidad de usuarios utilizando IPv6 todavía. Esto quiere decir que, o lo que me parece que estamos viendo, es que las redes están listas, y faltan todavía los equipos que están cerca del usuario, que tengan esta capacidad de transportar IPv6, porque obviamente nuestros dispositivos móviles, computadoras, tienen esa capacidad, y probablemente ese es el eslabón que nos va a costar un poco más de trabajo en el proceso de despliegue IPv6. Muy bien. Respecto a nuestra misión de fortalecer el Internet, de hacerla más segura, de hacerla más estable, les platico lo que hemos estado haciendo. En cuanto a seguridad y estabilidad, pues seguimos nuestros esfuerzos, muy chiquito por ahí, seguimos realizando esfuerzos en el despliegue de RPKI, seguimos manteniendo el liderazgo con respecto a otras regiones en el mundo, los otros registros, seguimos fomentando, junto con otras organizaciones de la región, el establecimiento de puntos de intercambio de tráfico, no solamente como compromiso, como nuestro deber cívico en Internet, sino también como apoyo a otras organizaciones, como LACI-X, como ISOC, y otras organizaciones que buscan la promoción de estos puntos de intercambio de tráfico. Hemos seguido también impulsando nuestros proyectos de despliegue de IPVC, perdón, de IPVC, de nodos de servidores raíz en la región, si no me equivoco, este periodo concluimos el número 17 en la región, dentro de este programa, seguimos colaborando con otras regiones en esfuerzos relacionados con DNS. Si bien nosotros nos enfocamos a la parte de recursos, ustedes saben que una parte significativa de nuestra operación es operar la resolución inversa del DNS, que es relevante para la operación de Internet, y de ahí nuestro interés de buscar un DNS seguro y estable. respecto al despliegue de IPV6, avanzamos significativamente en un esfuerzo, en un estudio de conocimiento de las razones por las cuales el despliegue de IPV6 en la región se mantiene un poco a la saga, de algunos casos de éxito, que es lo que han hecho en algunos lados, en algunas regiones, en algunos países, para llevar a cabo exitosamente el despliegue de IPV6. Estamos en las últimas etapas de este estudio y lo estamos haciendo en conjunto con CAF. Asimismo, sigue el programa FRIDA. Este periodo realizamos las asignaciones de dos de los premios que realiza FRIDA. Las subvenciones, asignamos dos subvenciones y dos premios a dos proyectos. Las subvenciones fueron a Chile y a Jamaica y los premios fueron a Argentina y Colombia. Continuamos con el esfuerzo de despliegue de IPV6 a través de capacitación, a través de esfuerzos de talleres más hands-on. Realizamos talleres de IPV6 e incorporamos el taller de IPV6 avanzado en el campus virtual de LACNIC hace algunos meses, con mucho éxito, teniendo diferentes niveles de inscripción, tanto de miembros, de asociados de LACNIC, como de personas externas a LACNIC. Y ahorita les comento también, tenemos el curso de testing de 6, que utiliza la metodología que liberamos hace unos meses llamada CERTIVE6, que lo que busca es probar nuestra infraestructura y probar sus capacidades para desplegar IPV6. Seguimos trabajando en los talleres Amparo, que buscan generar esta concientización sobre los retos de seguridad, sobre la necesidad de coordinación para atender los incidentes de seguridad. Y seguimos operando de manera exitosa el WART de LACNIC. Muy bien. También como parte de nuestro compromiso con el apoyo al modelo de múltiples partes, les puedo comentar que seguimos dándole el impulso a la propuesta de números. Consideramos que la comunidad de números está lista para comenzar la ejecución del plan propuesto por el ICG. Estamos nosotros buscando llevar a cabo la parte ejecutiva de ese plan lo antes posible, dado que no hay ninguna necesidad de cambios o no hay ninguna solicitud de cambios en los estatutos de ICANN que haya surgido a partir de nuestra propuesta. Por lo tanto, ahí seguimos impulsando ese proceso. Fue un proceso muy participativo a nivel global. Son temas complejos, pero a final de cuentas, el hecho de que la comunidad se ha involucrado, el hecho de que de esta región haya salido un instrumento de vigilancia multi-stakeholder como fue el Review Committee, es también algo muy importante. Uno de los esfuerzos más significativos de nuestro modelo, de nuestro mecanismo multi-stakeholder es precisamente el proceso de desarrollo de políticas. Es nuestra máxima representación del modelo multi-stakeholder. El proceso de políticas, si bien lo coordinamos nosotros, en él puede participar cualquier persona, cualquier parte interesada, sea de la región o sea de fuera de la región, sea un asociado o no sea un asociado, tenga unos recursos del ACNIC. Por lo tanto, ha sido uno de nuestros esfuerzos más importantes el atender y el asegurarnos que cualquiera que quiera o que tenga una idea de mejora de nuestras políticas, de nuestros procesos de asignación de recursos, le facilitemos el proceso. Para esto, el staff, el equipo responsable de este proceso, Janina Penske, quien ustedes conocen, ha generado una lista de ideas y de innovaciones al proceso, tanto mecanismos informativos para facilitar la generación de nuevas políticas, como, asimismo, planteamiento de ideas y mejoras que puedan detonar alguna idea de política o alguna idea de mejora en la asignación de los recursos. Hasta el momento, se han llevado a cabo procesos interesantes de seguimiento de estas políticas, generaron también el proceso de shepherds, de personas que puedan guiar en el proceso de generación de políticas. En fin, seguimos robusteciendo este mecanismo que, insisto, es nuestra máxima representación del modelo multi-stakeholder. Asimismo, no es solamente dentro de nuestra organización donde buscamos impulsar el modelo multi-stakeholder, sino también dentro de la región. Dentro de la región seguimos siendo parte relevante de la organización del LACI-GF, el foro regional de Internet Governance en el que tenemos el rol de secretaría y además contribuimos de manera importante al Trust Fund. Hemos participado este año además en un esfuerzo, en un experimento donde buscábamos aprovechar sinergias con esfuerzos como ELAC, que es primordialmente un foro gubernamental y en el que lentamente hemos ido ganando espacios y participación con tal de asegurar que la visión de Internet se contemple y se consideren las metas que tienen los países y los gobiernos de nuestra región. Y este año se llevó a cabo back to back la reunión de la QI-GF y la reunión de ELAC fue una coordinación ardua por todo lo que ello implica por toda la cantidad de entidades involucradas pero finalmente fue un ejercicio muy interesante. Al Caribe le queremos poner atención le estamos poniendo atención a través de algunos esfuerzos de acercamiento de conocimiento de necesidades pero también de promover precisamente el modelo multi-stakeholder para sus propios procesos para su propia toma de decisiones a nivel de ministerios de comunicaciones o ministerios de industria o ministerios de economía que ustedes saben en el Caribe es muy diverso y hemos llevado a cabo al menos tres reuniones en territorios de la región de la ACNIC con el fin de promover no solamente el modelo multi-stakeholder sino nuestros procesos de desarrollo de políticas nuestro esfuerzo de capacitación en IPV6 y la asignación y la gestión de recursos de la ACNIC bien para todo esto ustedes saben que recién en febrero asumí como director ejecutivo de la ACNIC y si bien no hay estructura interna o estructura organizacional interna perfecta siempre buscamos adaptar la estructura organizacional a nuestras propias habilidades a nuestras propias capacidades y a nuestro propio entendimiento de cómo debemos hacer las cosas entonces a partir de febrero nos dimos a la tarea de generar esa nueva estructura que atendiera los requerimientos que estamos y los objetivos que estamos buscando fue un proceso de fue un proceso de aproximadamente seis meses de esta reestructura organizacional en los próximos días estaremos anunciando los detalles pero hoy pueden ver ya en la página de la ACNIC las designaciones de los puestos definitivos y por lo tanto este digamos todo lo que suceda de aquí para el frente ya serán los ajustes habituales de cualquier organización pero ya el proceso de reorganización significativa ya sucedió el objetivo fue hacerlo en este periodo de la menor buscando la menor intrusión posible a la operación dado que no queríamos y personalmente no quería afectar la operación de la ACNIC que siempre se ha mantenido de manera muy eficiente así mismo redefinimos las áreas que reportan a la dirección ejecutiva a mí en base a las prioridades para la ACNIC y en el estricto orden alfabético les platico las áreas que me van a estar reportando o que me están reportando ya desde algunos meses que son el área de administración y finanzas el área de comunicaciones el área de desarrollo de las personas tradicionalmente recursos humanos desarrollo y cooperación llevamos a cabo muchos esfuerzos de desarrollo y cooperación con la comunidad no solamente con nuestros asociados sino con la región latinoamericana este evento es precisamente un evento producto de esta área buscamos no solamente llevar a cabo un evento y organizar una fiesta y listo sino que llevamos a cabo este evento con el objetivo de desarrollar de construir una comunidad más diversa no solamente la ACNIC sino con todas las organizaciones que nos acompañan dentro y fuera de la casa de internet y esos esfuerzos el proceso de desarrollo de políticas los cursos de capacitación en línea y demás todos forman parte de esta área de desarrollo y cooperación el área de servicios por supuesto que antes le llamábamos el área de la gerencia de clientes la cual por cierto está estuvo vacante la gerencia de servicios desde hace aproximadamente 12 meses se suspendió la búsqueda del gerente de servicios el año pasado hasta que designaran al nuevo hasta que designáramos al nuevo director ejecutivo retomé retomamos esta búsqueda hace unos meses y hoy estamos ya en las etapas finales de selección del gerente de servicios por lo pronto Diego Mena quien también ustedes ubican y que es gerente de administración y finanzas ha estado haciendo esa doble función de dar seguimiento a los temas de clientes en este proceso el área de relacionamiento estratégico también que tradicionalmente este ha sido un área muy activa en los foros relacionados con gobernanza de internet sigue reportando y el área de TI por supuesto como con su doble función no solamente de staff proveedor de soluciones estratégicas y soluciones tecnológicas sino también como asesor para un mejor desarrollo en los temas tecnológicos y una mejor conducción en los temas de TI y lo que les comentaba del proceso de selección de gerente de servicios que estamos muy cerca de concluir y bueno pues eso sería lo que tendría para platicarles muchas gracias aplausos 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 gracias